¡Jauja! ¡Qué dulzura! ¡Renconcino de mi valle! ¡Vamos, orquesta! ¡Jauja! Y con esto tenemos, despedimos. ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba cincos! ¡Y todo el baño de Mataro! ¡Vamos, orquesta! ¡Súper saborositos! ¡De Perú! ¡Ahora sí! ¡Claro que sí! ¡Ya viene, mami! ¡No te permites! ¡Porque quedes estrellas! ¡Ahora sí! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Bucha por mamá! ¡Me entiendo! ¡En Alegría! ¡Zá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias, gracias, gracias!